Es hora de trabajar en su escrito. En este video aprenderá qué esperar y cómo comenzar. ¿Qué es un escrito? El escrito es un documento preparado para respaldar su visión del caso y la apelación. Si tiene un abogado, él le podrá ayudar. Ambas partes del proceso de la apelación pueden redactar un escrito. El escrito es importante porque es su oportunidad de plantear sus argumentos ante la Corte de Apelación y explicar por qué tiene razón. La Corte de Apelación decide en función de los escritos, el expediente de apelación y la investigación de doctrina. Muchas apelaciones se ganan o pierden por los argumentos de los escritos. Probablemente se pregunte cuántos escritos hay. Durante el proceso de apelación hay tres y se presentan en un orden predeterminado. La persona que ataca la decisión de la Corte de Primera Instancia se llama apelante y es quien presenta el primer escrito, el escrito de apelación. Este escrito es obligatorio. En California, la decisión original solo se revierte en un 20% de las apelaciones civiles. Por ello, el apelante tiene la gran carga de probar por qué la Corte de Primera Instancia incurrió en un error de derecho. En el escrito de apelación debe demostrarse el efecto del error sobre la decisión y también debe sugerirse qué hay que corregir o revertir en la sentencia y por qué debe anularse. El segundo escrito es el escrito de la demandada. Es preparado por la segunda parte de la apelación, que fue quien salió victoriosa en el primer juicio. En este escrito, la demandada cuenta su historia y allí puede responder a las cuestiones planteadas por la demandante en el escrito de apelación. El escrito de la demandada no es obligatorio, pero si la demandada no lo presenta, la Corte de Apelación decide en función del escrito de apelación y el expediente de apelación. El tercer y último escrito es el escrito de contestación del apelante. Este escrito tampoco es obligatorio, pero le sirve al apelante para responder a los argumentos del escrito de la demandada. Ahora que ya vimos el orden de los escritos, hablemos del contenido. Este es un boceto del contenido de un escrito. Como verá, tiene distintas secciones. Si bien todas son importantes, algunas de ellas, como el argumento, requieren más tiempo y esfuerzo. Un escrito contiene distintas cosas, desde información básica, como el número de caso, hasta otra más detallada, como las cuestiones jurídicas. Como la Corte de Apelación solo considera lo planteado ante la Corte de primera instancia, el escrito debe limitarse al expediente que incluye los documentos presentados y lo que se dijo en la Corte. Estas son las secciones que generalmente se encuentran en el expediente de apelación. Para cada hecho o evento del caso al que se refiere el escrito, debe indicarse el número de página donde se encuentra en uno de esos documentos. En nuestro sitio web hay más información acerca del expediente y cómo obtenerlo. Tanto el apelante como el demandado consideran que tienen razón y deben citar autoridades legales y argumentos jurídicos para convencer a la Corte. Para el apelante, eso significa demostrarle a la Corte de apelación por qué deben anularse la sentencia o la orden apelada. Para la demandada, significa discutir cada uno de los argumentos del apelante y explicarle a la Corte de apelación dónde radica el error. Ambas partes deben investigar para encontrar autoridades legales. En este listado se indican distintas fuentes que se pueden citar para respaldar los argumentos del escrito. Las fuentes incluyen jurisprudencia, leyes y libros de derecho. Puede visitar una biblioteca y pedir ayuda para buscar recursos en el campo del derecho al que se refiere el caso. En nuestro sitio web hay un listado de bibliotecas de California. Las Cortes son muy estrictas respecto del contenido y del formato de los escritos. Si no se cumplen los requisitos, la Corte rechazará el escrito y lo enviará para su corrección. Pero esto se puede evitar si se siguen las reglas al redactar el escrito por primera vez. Asegúrese de consultar la Regla 8.204 del Reglamento de las Cortes de California que establece los requisitos de contenido y formato de los escritos. También puede obtener información en el sitio web o centro de ayuda de la Corte de Apelación. Los escritos deben presentarse en los plazos establecidos. Si no cumple uno de los plazos, la Corte puede desestimar la apelación o puede perder el derecho a presentar el escrito. A veces se puede solicitar una prórroga según el caso. Si está a punto de terminar su escrito, mire nuestro video acerca de la preparación para presentarlo. Así evitará algunos problemas comunes y sabrá cómo proceder. Gracias por mirar nuestro video acerca de los escritos. En nuestro sitio web puede encontrar recursos para ayudarle a preparar su escrito e incluso algunas plantillas y una guía con las reglas y los plazos.